Y yo cuando llego a este lugar, no sé si a todas les pasará, pero yo siento algo tan hermoso. ¡Ay no! Mi lugar favorito. Mire nomás qué hermoso se miran estas flores. Son para alguien que ya le empezaron a gustar las plantas. Y como se acerca el 10 de mayo y también ya es mamá, pues vamos a consentirla con unas florecitas y que el siguiente año van a retoñar otra vez. ¡Vámonos! ¡Vámonos con todo! ¡Miren si tiene sus plantas bonitas! Ahora sí ya me estoy emocionando, vean. Y como luego dicen, fueron plantadas con amor y vean nomás qué chulada. Ya llegué. Mi papá tenía unas palabras muy sabias. Si algo se seca, vuélvelo a reemplazar. Y aquí vas a reemplazar esas plantas secas de Mireya por estas bellezas. Bueno, ahora sí vamos a tocar la puerta. Una señora bien guapa. ¿Buscaba a la señorita Mireya de la Torre? Ah, sí, estaba medio ocupada, la tengo limpiendo la cara. No, 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 no. Me iba a buscar una señorita, porque le traje algo. Estoy cocinando señora, es que... Déjala, 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 porque no, esto casi no pasa. Pues el almuerzo no se mira tan mal. Un cafecito. Y es huevo, arroz y pollo. Déjalo, prego. Déjalo, prego. Yo creo que es la primera comida que se ha hecho comido por mí. Está bueno. Está bueno. Sin llorar, ¿eh? Sin llorar. ¿Quieres una tortillita o algo? Qué bueno, porque no hay. Mi mamá se levantó brava y como en cinco minutos hizo un agujerón. Venga, mamá. Hombre, mamá, me sorprende. ¿Quieres talento? Me ayudó el hombrecito, ¿eh? ¿A qué? Vino para ponerme a trabajar. Ah, ya va a pasar. En el nombre de Dios, que dures muchos años y que eches tus pones bien arroz. Oye, ¿y a mí también me puede decir el mismo rezo? A ver si me pongo más guapo, se me quitan las ojeras. Yo creo que lo necesito más yo. Yo creo que lo necesito más yo. Miren qué bonita se fue. Una planta, tienes que plantarla con amor, si no, no te quiere, mija. No, pues con razón, mija. Pero mírenme esta. Siguen vivas. Vean nomás qué chulada. Me encanta. La neta, te la rifaste, jefa. Pero, ¿tú qué crees? Íbamos a la tienda y compramos tres más. Porque siento que le hacen falta, ¿no? ¿Sí? Primero dije, si te gusta y si no, pues no vamos a... No, no, pues a mí me encantan. Vean nomás qué chulada. Ahí lo dice, Mima, que se hacen bien grandes también. Cada año retoñan. Y ahí te sigue todo. Perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces, ahorita lo que vamos a ir a comprar tres más y todo este caminito va a ser de puras plantas blancas. Nos dimos cuenta que todas las plantas tienen sistema de regación y cada una tiene su manguera. Lo único malo es que no sabemos cómo prenderla, dama. No, no sabemos. Pero ya nomás aprendiendo, ahora sí, mija, más bonitas se van a poner. Ya nomás. Yo siempre hace por la gente trabajadora. Siempre. ¿Qué he tratado de decir? Pues hay que me interprete. Las plantas. Bueno, sí, bien regadas. Va a ser el futuro jardinero. Va a ser mi ayudante. Bueno, mamá. Y este es el resultado. Vean qué bonito. La neta que mi jefa se la rifó. Tenemos esto acá. También plantamos un rosal acá. En el siguiente video lo que voy a hacer yo es quitar todo eso y meterle más flores, piedras y también a la entrada quiero dos macetones grandes. Y ocupo también a que venga mi mamá a visitarme, a ayudarme. Amá, la neta, estas visitas sí me gustan. Acabo no cansado. Tú eres la encargada de que mi casa ya se veía así de bonita. Vean estas, ¿cómo están? Ya ahorita, ya están creciendo. Un bonito. Un bonito.